Hola curiosas y curiosos de la ciencia. A ver, que levante la mano quien le guste el sexo. Bien, veo algunas manos levantadas desde aquí. Incluso las mascotas creo que han hecho alguna mueca de aprobación. Y es que de ellos hablaremos hoy, de los animales. Y me refiero a los animales no humanos, porque es obvio que ellos también tienen relaciones sexuales, al menos durante la temporada de apareamiento. ¿Les gusta? ¿Les gusta tener sexo? Pues según los expertos hay dos respuestas claras. Sí y seguramente, pero es imposible saberlo. Ya veis, de esta curiosa pregunta hablaremos hoy. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO El biólogo de la Universidad de Colorado y autor de La vida emocional de los animales, Mark Beckhoff, respondió a esa pregunta sobre si a los animales les gusta el sexo sin titubeos. Y respondió a la pregunta, pues los mosquitos no lo sé, pero los mamíferos disfrutan del sexo. De hecho, el disfrute del sexo entre los seres humanos y entre los animales puede ser similar en el sentido en que se experimenta en las partes primitivas del cerebro. De hecho, sabemos que los animales no sólo disfrutan del acto sexual, también es probable que incluso tengan orgasmos. Y sí, son difíciles de medir directamente, por supuesto. Pero al observar las expresiones faciales, los movimientos corporales y la relajación muscular de los animales, muchos científicos han concluido que alcanzan un clímax placentero. Pero entonces, ¿por qué algunos animales se abstienen en la mayor parte del año? Pues según Beckhoff, no es que no les guste, es simplemente por quienes son. En la naturaleza, tener relaciones sexuales, según qué momentos, hace que uno sea vulnerable a los ataques. Por ejemplo, un zorro macho queda encerrado dentro de la hembra durante hasta media hora, durante la cual pueden ser atacados, lo que evidentemente es un hándicap si quieres sobrevivir. Además, si por ejemplo los lobos se apareasen también durante el verano, sería una mala planificación familiar, pues sus delicados cachorros nacerían en pleno invierno. Por el contrario, también hay otras especies a las que les va la marcha. Y es que los humanos no somos la única especie que quiere tener relaciones sexuales, independientemente de la época de reproducción. Por ejemplo, tenemos el caso del bonobo, también conocido como chimpancé pigmeo, que habita las selvas húmedas de África Central. Y también tenemos posiblemente el delfín, que también practican el sexo de forma recreativa. Pero claro, lamentablemente, nunca podremos conocer completamente el estado emocional de otro ser. De hecho, incluso puede ser difícil juzgar el estado emocional de otro humano a veces. O sea que imagínate un delfín, ¿no? Y por supuesto, no podemos preguntarle a un gato, ¿cómo fue su cita de anoche? ¿A que no? Pues bien, tal y como comenta Ken Berridge, biopsicólogo de la Universidad de Michigan, los dulces, el sexo, las drogas, ganar la lotería y cualquier otra experiencia gratificante, estimulan el mismo circuito cerebral que puede ser un orgasmo. Y este circuito de placer es común tanto para los animales humanos como para los no humanos. Así que sus experimentos sugieren una homología adicional, una de experiencia emocional. Nuestra principal diferencia anatómica con otros animales está en la corteza prefrontal. Pero la generación de placer ocurre en las estructuras cerebrales inferiores. La corteza humana puede interpretar sensaciones placenteras y asignarles un significado especial o no. De esta manera, la experiencia sexual de un ser humano puede ser cualitativamente diferente a la de un animal, pero no menos ni más agradable. Y por supuesto, la naturaleza ofrece su propia prueba de que el sexo es placentero para nosotros y para cualquiera, y es la abundante descendencia. Vamos, que si no lo fuese, a ver quién se ponía a perpetuar la especie. Por lo tanto, según Beckhoff, hay muy buenas razones evolutivas para que los animales disfruten del sexo y tengan orgasmos. Y su hipótesis es que sí les gusta, a lo que agregó un desafío. Demuestre que no es así. Pero bueno, hay otros seres vivos que evidentemente se reproducen y suerte tenemos de ello. Estoy hablando de las plantas, pero ¿tienen sexo las plantas? Pues salvo las malas frases para ligar, las aventuras de una noche y otras complejidades sociales típicas de los humanos, las plantas, en realidad, sí tienen sexo. Aunque evidentemente no como lo tenemos los animales. Y es que cuando alguien arranca las fragantes flores de una planta, en realidad, les está desmembrando sus órganos reproductores. Y del mismo modo, comerse una manzana u otra fruta, significa comer una forma de vida aún por nacer. La parte masculina de la flor es el estambre, que está cargado de polen, mientras que el pístilo que sostiene el huevo es la parte femenina. La mayoría de las plantas brotan flores bisexuales, que tienen partes tanto masculinas como femeninas. Pero plantas como la calabaza tienen flores masculinas y femeninas por separado. Y como han descubierto recientemente los biólogos evolutivos, las plantas con flores masculinas y bisexuales producen más semillas que las demás. El porqué de ese hecho es un nuevo misterio científico, pero probablemente tenga algo que ver con que las flores masculinas acaparan menos energías de la planta, dejándola disponible para producir semillas. Pero la pregunta es, ¿cómo tienen relaciones sexuales las plantas con flores? Pues nada, usando la naturaleza como casamentera. Por ejemplo, el viento, los animales, como las abejas y de ahí su enorme importancia en la vida del planeta, o incluso el agua, llevan el polen a un estigma femenino pegajoso. Los granos luego germinan y crecen hacia abajo, arrastrándose lentamente hacia los ovarios. Y eventualmente, los granos de polen chocan con algunos huevos. Y aquí aparece la magia. Las semillas nacen. Pero ojo curioso, que las flores no son la única forma en que las plantas se reproducen. Algunos árboles, como el de ginkgo, tienen plantas masculinas y femeninas separadas por completo. Sí, sí, los árboles masculinos producen esporas que se convierten en espermatozoides y nadan hasta un huevo dentro de un óvulo femenino. Curioso, ¿verdad? Y luego están las plantas que, como la lenteja de agua, hacen voto de castidad y se abstienen del sexo por completo. Estas curiosas plantas producen clones en forma de hojas que se desprenden y se convierten en plantas adultas. Sí, sí, alucinante. Es como si ahora nos arrancásemos un brazo y saliese de él otro ser humano. ¡Alucina mandarinas! ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué ha molado este vídeo, no? Ponmelo en los comentarios. Y aparte, darle me gusta y like y suscribirte. Tienes que ver este vídeo aquí, que es alucinante. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.